¿Estás emocionado? Sí. ¿Nos pueden enseñar un poquito a él, a mí, así como se emboca? Porque muchos dicen que no la emboca muy bien. Take the ball around your back, take between your legs, throw it up, get off your knee. Good, let me see you do that. Simple. Así, así. All right. Muy bueno. Te quiero ver ahora, mascarita. OK, gracias. Thanks for all. Thanks for all. I can't do that. Vamos. Vamos. One, two, one. Yeah. Yeah. ¿Querés jugar con ellos? Un poquito. If you want it, we can play. Oh, you have to warm up and shoot some Leo, bro. Venga, ahora hay algo que Leo no sabe y esto es en serio. Están a punto de llegar todos los amigos de Leo que juegan con él en el equipo para que puedan enfrentarse. El equipo de Leo Montero contra los Globetrotters. Esto en segundos nada más. No. 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 No.